Sebastián, Pruébalo, no le gusta el yogur, que chico tan raro. Nuevo Fritz, menos ácido y más cremoso por su doble batido y con ricos trozos de fruta. Fritz, el yogur que les gusta a todos. Nuevo Fritz Cereales, un desayuno completo en el yogur que les gusta a todos, a solo 5 pesos.